La policía prendió en las últimas horas a dos personas acusadas de robar ganado. Fueron sorprendidas en Montero mientras faineaban una res robada de una propiedad ganadera. La madrugada de este miércoles, investigadores del grupo DASI Montero procedieron a la captura de dos personas dentro de una propiedad ubicada en las Pampitas 3 de la Bélgica. Este operativo fue a raíz de una serie de denuncias realizadas por los propietarios ganaderos. Todas hacían referencia de la pérdida de reses. En poder de estas dos personas se encontró cuchillos y otras herramientas que supuestamente eran utilizadas para el faineo de vacas. Los ahora prendidos serían ex-reclusos del penal de Palma Sola. ¿Qué puede decir en su defensa? ¿Él tuvo una cárcel en alguna vez? No. ¿Por qué lo acusa la policía ahora? A mí me atañaron. ¿Qué fue lo que pasó? Este vehículo era el medio de transporte de este grupo de supuestos abigiatistas. El motorizado tenía todas las características de un trupi de transporte interprovincial. Presumen que esta era una forma de vigilar en los alrededores de las propiedades ganaderas. Varias bolsas de yute con carne de res había adentro. Esto, según informes, tenía que ser comercializado a bajo costo en los pueblos de la zona norte. La policía aún busca a la persona que logró darse a la fuga en el momento del operativo. Este último estaría herido.